Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hasta que seas mía, no viviré en paz Dile a ese bobo que yo soy capaz De sacarle la que escupa y ponerla Bailarlo como si está en el rematar Tú hueles a Dios, baby, yo huel a gas No es obsesión, no me lo digas más Si te digo la verdad, ese bobo Te enviéramos, nena, que se quita ya la antifaz Tal vez se vea más bonito Y no lo llevo en verdad, te lo admito Y aunque yo sea un gatito de noche Solo por ti yo me porto bonito Si te robo no va a ser un delito Tú eres mi mami, yo tu papacito Pero no le meto prisa a todo esto Porque yo sé que pasó hasta pasito Solo las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hasta que tú no seas mía, no viviré en armonía Yo soy el que te calienta cuando en tu cama duerme solita y fría Sé que tu mente es la casa y te guía Y por eso me perdía Y si esto es amor o esa sesión Eso es lo que a ti te lía Conocí a tu novio Pequeño y no huemoso Solo hablando se puso nervioso No te quiero, solo cariñoso Yo sé que tú me prefieres Porque si tu amante es tu amigo o tu esposa Sé que sabe todo esto Pero ni siquiera se puso celoso Me puse mi mejor piquete Fui a buscarte el trabajo pa' verte Me dijeron que no tuve suerte Que fue tu jevo a recoger Y yo no tenía tu número Mi madre diciendo asúmelo Que si tiene alguien déjalo Que no me meta en la relación Pero esa relación no funciona No mereces a clase de persona Se merece un tipo como yo Ese bobo siempre decepciona Y si no quieres yo lo respeto O si prefieres que quede en secreto Pa' estar contigo yo sí soy paciente Aunque pa' ponértelo yo estoy inquieto Son las cinco en la mañana Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz No viviré en paz No viviré en paz